Hola que tal amigos, les saluda Carlos Cruz Rocky Y Josury Salde, vocalistas de la banda Carnaval Y queremos mandarle un gran saludo, un fuerte abrazo Y un agradecimiento enorme A todos nuestros club de fans A todo el público en general Por estar al pendiente de nuestra música Por apoyar nuestra música, por compartir De verdad, muchísimas gracias por el apoyo Los queremos mucho ¡Yelda Carnaval!